Este es el señor que te decía. Hola, mucho gusto. Estamos descubriendo una cosa que es muy interesante, que un día hablaremos, que es tan importante como el cerebro es la velocidad en el movimiento. O sea, por ejemplo, los científicos siguen preguntándose cómo es que podemos ser bípedos, o sea, que podemos andar sobre dos patas y no sobre cuatro. Y no sobre cuatro. Es impresionante, es muy difícil. Y claro, eso nos ha liberado las manos para hacer mil cosas, pero cosa que yo por eso he dicho hace muchos años, medio en broma, medio en serio, que habría que subvencionar el deporte. Porque la salud mental depende exclusivamente casi de la salud física. Si solo cada persona tres veces al día hace algo, un gesto, una llamada a alguien para hacerlo feliz, nada más, son 24 millones impulsores positivos. Y siete días son doscientos y pico. Lo voy a contratar para... Es que os habéis contado dos optimistas. La vida es ser optimista. Es que yo siempre digo que vale más una amiga buena o un amigo bueno que un fármaco. Entonces, y eso es absolutamente verdad. Pero bueno, hay que enseñar a la gente a tratar bien a los amigos y a las amigas. Y la cantidad de parejas que no saben nada de la gestión emocional que comporta el quererse uno con uno, es impresionante. Sí, estamos a un trozo. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.